La UNLAR jerarquiza a sus trabajadores y garantiza capacitación, formación y crecimiento laboral. Hoy los no docentes se forman a través del Plan Integral de Capacitación y ya está vigente el Reglamento de Concursos de Ascenso. Reconstruir la pirámide de trabajadores universitarios es brindar un mejor servicio para toda la comunidad. Este es el logro de nuestros no docentes. La UNLAR, que construimos juntos.